Dentro de todo el movimiento que se generó en la Federación Mexicana de Fútbol, en la oficialización de la salida de John DeLuisa como presidente de la misma y la llegada de Juan Carlos Rodríguez para ocupar el cargo, hubo algo que llamó la atención y no, no fue si repechaje iba a continuar o no, no fue si el ascenso y el descenso iban a regresar a la Liga MX y mucho menos la llegada de algunos personajes a la dirección de selecciones nacionales, ¿no? Pero algo que llamó mucho la atención y cuya imagen ha estado circulando en las redes sociales fue uno de los vehículos en los que llegó uno de los propietarios de los equipos del fútbol mexicano. Se trata de Emilio Azcarra Gallán, dueño y presidente del conjunto de la América, que así arribó a las instalaciones de la Federación. Bueno, llamó la atención por el tipo de camioneta que ya estaremos viendo de qué se trata, pero también por con quien iba acompañado, aunque trató de ocultarse un poquito. Ahí estaba ya Juan Carlos Rodríguez arribando a la Federación con Emilio Azcarra Gallán. Pero hablando del auto, hablando de esta camioneta en la que llegó el propietario de la América, llamó mucho la atención por el diseño, por el color y nos dimos a la tarea de buscar de qué auto se trata. Y es una camioneta Rivian R1T que se ha convertido en una de las favoritas del mercado actual en esta forma de pick-up, siendo uno de los vehículos eléctricos que están tomando fuerza en estos momentos, al ser elegante, al ser llamativo y al tener también un buen motor y ofrecer gran comodidad. Este vehículo tiene un sistema de entretenimiento de 16 pulgadas y una pantalla digital separada. Tiene un motor dual de 600 caballos de fuerza que funciona con la configuración de cuatro motores que puede llegar a dar 835 caballos de fuerza. Es decir, arrancar, tener una gran potencia para incluso poder remolcar más de 11.000 libras o tener una carga de 1.760 libras. Estamos hablando de un equipo eléctrico que puede dar hasta 260 millas por carga, pero puede llegar a alcanzar hasta las 400 millas, dependiendo el uso que se le dé. Pero bueno, bueno, ¿y cuánto cuesta este vehículo? ¿Cuánto cuesta esta Rivian R1T? Bueno, el precio de esta camioneta está oscilando los 70 mil dólares, es decir, cerca del millón y medio de pesos, que bien valen la pena, ya que se trata de un vehículo muy funcional, pero también de mucho lujo, con el que el señor Azcárraga dejó bosque abiertos a más de uno.